Pues ahora sí ya de lleno con nuestros amigos de Grupo Altivo. ¿Qué les pareció el video? A mí me pudo haber encantado, Manuel. No, yo soy Alberto. Alberto. Manuel. Ah, pero ¿por qué me contestaste? Yo le pregunté a Manuel. Ah, pues es que... Cuéntenos más, por favor, de Altivo, Alberto. Bueno, pues es un proyecto que ya tiene alrededor de cinco a seis años. Bueno, estamos estrenando nuestro video que ya está en las redes y muy contentos de estar aquí en Celaya, uno de nuestros lugares favoritos. Y pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bienvenidos. El gusto es nuestro, aquí tienen su casa. Y yo quiero que me platiquen sobre el proceso creativo que llevó a hacer este disco. Escoger las canciones, crearlas, componerlas. ¿Cómo estuvo? ¿Quién definía cuál iba, cuál no, todo esto? Pues el proceso inició hace cinco o seis años para este disco que apenas lanzamos en marzo, abril de este año. Nino tenía muchas composiciones, tenía unas coautorías con Manuel. Y se dio como, se fue dando las cosas, qué canciones nos gustaban más. Y ahí ya fue el proceso, fluyó mucho el proceso. Entonces no lo tenemos tan detallado así como, pues estas canciones sí, esto no. Fue algo que se fue dando. Y que funcionó. Nos tardamos tanto porque estamos de forma independiente, sin una disquera. Entonces los recursos son, nosotros los conseguimos, ver con quién, dónde y cuándo. Son retos que como artista, bueno, enfrentas y en este caso el promover su material. En estos cinco años hablan de un primer material discográfico. ¿Dónde además los han dado a conocer? ¿Dónde los puede conocer más gente? Pues bueno, ahorita estamos haciendo una promoción básica a nuestras posibilidades lógicamente. Pero nos pueden encontrar en redes sociales, estamos ahí durísimo. En nuestro Facebook que es altivo, facebook.com diagonal altivomusic. Nos pueden encontrar en Twitter como altivomx y nuestro canal de YouTube también como altivomusic. Ahí nos pueden ver, nos pueden buscar y todo. Perfecto. Oye Alberto, cuéntanos un poquito más sobre la elaboración del video. ¿Dónde se realizó el tipo de fotografía? Bueno, hay imágenes como muy fuertes también. Cuéntanos por favor. Bueno, este video corrió, la dirección corrió a cargo de un amigo guanajuatense. Salamantino. Salamantino. Salamantino, perdón. Salamantino. Se llama Sergio. Cárdenas. Sergio Cárdenas. Estuvimos ahí muy a gusto. También unos buenos amigos, actores. Se llama Armando. Digo Andrés. Andrés, perdón. Andrés. Ya ves si me estás criticando. Andrés y Eli Cuellar. Que también nos hicieron favor de... ¿En Querétaro se llevó a cabo? ¿En Querétaro? ¿En Querétaro? 100% en Querétaro. Ahí está. Pues va muy de acuerdo con lo que está diciendo la canción y la verdad es que promover el amor, eso es maravilloso. Yo soy una romántica empedernida. Sí, pues es de lo que se compone nuestro material, 100% romántico, temas como para todos los... para todas las situaciones. Para todas las etapas. Para todas las etapas. ¿En el no? Sí. Ay, qué triste. Y bueno, ¿qué viene para Altivo ya con este primer disco, con el éxito que han tenido en redes sociales? ¿Hacia dónde quieren proyectarse? Pues ahorita estamos queriéndole dar duro a las redes sociales en YouTube. Hemos empezado... Habíamos empezado haciendo covers en YouTube para tener un público más grande. Ahorita vamos a retomarlo. Vamos a empezar a tocar unas puertas allá en la capital. Y ya estamos dándonos a conocer. Primero empezamos en Querétaro y ahorita nos estamos queriendo expandir aquí un poco más a la región del Bajío. Muy bien. Y esperamos que todo salga bien y captar más atención. Y lo van a lograr porque la verdad es que son muy carismáticos y además muy talentosos. Y claro que les va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad, que nos abren las puertas. Porque ahorita pues es muy difícil encontrar espacios. Y bueno, pues para nosotros es un honor estar en su programa y que nos conozcan más. La idea es que nos conozca mucha gente, que escuche nuestra música, porque pues para eso se hizo, para compartirla, ¿no? Claro. Y esperamos que, bueno, en todo ese laia ya nos puedan escuchar. Los vamos a apoyar. Y pues están ahí al alcance, están en redes sociales. Tenemos el disco ya en iTunes, tenemos nuestro video, nuestros videos en YouTube, también tanto de covers como nuestros temas. ¿Y qué más? Sí, ahí dénse una vuelta también en iTunes, ahí pueden escuchar todas las canciones. Y si les gusta, pues ahí nos pueden apoyar. De forma gratuita en Spotify, un espacio muy caro. Pues están muy bien movidos y muy bien manejados en la cuestión digital. Y aquí también vamos a seguir disfrutando de la música de Altivo. No los despedimos porque todavía vamos a tener más. No los despedimos, pero... No los despedimos, pero...